Todo tiene su lugar en este pensamiento de papel La alegría nos conoce hacia un don que puedes ver Y el silencio nos otorga huracanes para temer Para temer Los misterios vuelan lejos y la vida es aceptar La recitación extraña y contra ella hay que crear Abre la puerta a los cielos que la vida grita oscura No hay mañana es ahora No hay mañana es ahora Cuando el viento cambia de posición Y todo se vuelve una contradicción Mirar las hojas del mar de nuestro entero Escribe quien puede entender Es libre quien quiere 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 entender ¡Suscríbete al canal! 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 Para sentirme bien Tal vez la raya me pone contento No sé, no sé, no sé Feliz, feliz cumpleaños a todos Feliz, feliz cumpleaños a todas Feliz, feliz cumpleaños a todos Feliz cumpleaños a ti ¡A la felicidad! Feliz, feliz cumpleaños a todos En nuestras casas la paz nos atormenta A veces en las butacas La gente siente el asco de mirar Algunos se internan sonriendo en cárceles de colores Mi abuelo jamás querría dejar de trabajar Hay que ganar la lotería para comprar tomates Es el espejismo social Los palos sobre mi cuerpo te agradarán Vas a esconder los libros cuando escuches la escalera Las monjas van a juntar sus manos para rezar Por ti, por mí, por él, por ella Por ti, por mí, por nadie La anestesia se hizo mundial Jeringas para los puercos de este coral Por ti, por ti, por ti, por él, por ella Por ti, por ti, por él, por ella Por ti, por ti, por él, por ella Por ti, por él, por ella Conoperar a los hijos de mis hijos Que espero no conseguir Porque tengo mucho miedo Sé que los amaría demasiado para seguir Y con mi propia voluntad Y con mi 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 voluntad También yo estoy bastante corrompido También yo, también yo, también yo, también yo estoy También yo estoy bastante corrompido Ayudarán a esculpir sobre mi rostro Las muertas de la vejez Pero no desapareceré No desaparecerán las ansias de ver sus monstruos al ver Atentos, atentos El fuego se propaga en las cabezas Atentos, atentos El fuego se propaga en las cabezas Atentos, atentos Atentos El fuego se propaga en las cabezas Atentos, atentos Atentos, atentos a la vereda Atentos, atentos a las peredas El fuego se propaga en las aceras Atentos, atentos El fuego se propaga en las cabezas Atentos, atentos a las cabezas El fuego se propaga en las cabezas Atentos, el fuego se propaga en la existencia Atentos, atentos, atentos El fuego se propaga en las cabezas Atentos, atentos Atentos, atentos Gracias por ver el video Ayer, ayer Estabas conmigo y hoy día te trajeron en un cajón Ayer, ayer Estabas conmigo y hoy día te trajeron en un cajón Ayer Música En un floreado cajón, cadavérico Te estás pudriendo, lo sé Te estás pudriendo, lo sé En un floreado cajón, cadavérico Te estás pudriendo, lo sé Lo sé porque yo también Yo sé porque yo también No Música Pero algo huele mal Y no somos nosotros Algo huele mal Y no somos nosotros Algo huele mal Y no somos nosotros Música 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 Música